Y Franco, ¿qué va a hacer? Franco, creo que me caigo, sí, sigo así. ¿Franco va a trabajar en televisión? Ay, no sé. Creo que no va a tener salida. Me parece que, ¿eh? Si arrancamos con el bisabuelo, no, el abuelo. O el bisabuelo. Mi bisabuelo. Mi abuelo, mi papá. Igual tu papá. Me parece que está perdido. Sí. Y el padre. El padre, el hermano, la otra abuela. Y más allá de que tuviste la oportunidad en el comienzo, a lo mejor se te facilitó por venir de una familia televisiva. Después, ¿ayuda o perjudica ser la hija de, la nieta de...? La abuela. Nos olvidamos de la abuela también. Claro. La abuela. Y es... Estaba esperando que esa pregunta me hiciera Rosín de entrada. Y era un ni, en realidad. Viste, te dimos tiempo. Sí. Es un ni. Es... ¿Qué sé yo? Te ayuda de entrada y después la tenés que remar. ¿El periodismo con vos fue más severo, digamos? ¿Cómo te trata el periodismo? Ahora, mejor. Mejor. Pero yo tampoco doy mucho que hablar, creo. Hago mi trabajo y nada. Una vida recatada. Sí. Sí. O sea que, o les gusta o no les gusta mi trabajo. Parte de eso, la crítica. Y bueno, hasta ahora, bien. Me la banco. Es la regla del juego. Pero creo que en este momento ya no pasa por ser hija de o no. Creo que a todo el mundo se lo está criticando medio desmedidamente. ¿Es que está brava la prensa con todo? No sé si la prensa, de todo, el público en general, todo. Estamos como todos muy expuestos y no tiene que ver ya con ser hija de, sino bueno, si sos lindo, ah, mira, bueno, porque es lindo o porque canta o porque... Siempre hay algo para criticar. ¿Estrañas estar laburando? No. ¿No? No. ¿Estás contenta esperando? Sí. Tranquila. ¿Y cuánto vas a esperar? ¿Cuánto vas a tardar en arrancar de nuevo? Y yo calculo que hasta que tenga seis meses no voy a hacer nada. ¿Vas a ser...? Pero todo depende de lo que venga. Por ahí hay una propuesta que me interesa mucho y bueno, me sacrificaré y trataré de cumplir con todas las cosas. ¿Vas a ser de esas madres que irá a la teta hasta que tiene 14 años? ¿Así estás planeando...? Estoy planeando eso. ¿Ser una madraza, sí? Sí. Sí. ¿Qué de la vida de tu mamá? Trabajando, como siempre. Sigue con chiquititas. Está ahí y bueno... Nada.